El próximo viernes 29 de marzo se comenzará a vivir la Semana Santa en nuestro país y en el mundo y con ella un pequeño respiro, pues serán cuatro días de descanso para los chilenos. Pero no sólo eso, sino que es tal vez la última oportunidad de un merecido descanso en algún agradable paraje y pudiendo disfrutar todavía de los últimos rastros de sol, antes de la entrada plena del otoño en Chile. Nuestros compatriotas lo saben y ya preparan las maletas para partir a un merecido descanso. Unos viajan en avión y al extranjero, otros se sumarán a los más de 250.000 vehículos que se espera que salgan de la capital hacia los distintos destinos del país. Otros prefieren simplemente la tranquilidad del hogar. Algarroo ideal. Yo personalmente voy a Quintay, a descansar con mi familia y unos amigos. La playa nomás, lo más cerca. Yo creo que la casa, yo creo que descansar en la casa. Como es tradición para estas fechas, las ventas de pasajes o reservas de paquetes turísticos, ya sea adentro o fuera del país, virtualmente se doblan. Para esto las agencias de viajes se preparan con meses y hasta un año de anticipación para poder satisfacer la demanda turística en esta fecha. Efectivamente hay un aumento considerable en ventas, que más o menos es el 40% más que el resto del año. Nosotros programamos con un año de anticipación los bloqueos para estas fechas que son PIC, como Semana Santa, Fiestas Patria, y se hace una negociación con las compañías aéreas con bastante tiempo. Hay ofertas de todo tipo, con precios que cada día están más al alcance de los chilenos, ya sea adentro o fuera del país. Y no por nada, la pasada época estival batió los récords de viajeros en Chile. Y por otro lado, poco a poco, la infraestructura turística está cada día más preparada para recibir visitantes y también de a poco se rompe la tradición de viajar solo en invierno o verano. Hemos visto un aumento sustancial en los viajes durante el año, además del de vacaciones tradicional de enero a febrero, por lo tanto cada día son más los chilenos que viajan en otros momentos del año. El año pasado en Semana Santa más de dos millones de personas, más de dos millones de chilenos viajaron. Este año ya ha sido un año ya récord, lo que fue en verano con ocho millones y medio de turistas, nunca antes se había podido lograr. Pero un lugar para llegar y para comer algo ya no basta. Hoy la calidad es importante y los viajeros la exigen. Es por eso que el Ser Natura ha hecho a lo largo del país la certificación de distintos prestadores de servicios que cumplan con los estándares de calidad. Hacer una invitación a nuestro portal www.chilestudio.cl para que vean los combos viajeros que hemos preparado para esta Semana Santa. Nosotros tenemos el sello Q de calidad turística de Ser Natura, que certifica aquellos servicios que tienen una mejor calidad, que cumplen con la normativa de cada uno de ellos. Y por lo tanto invitamos a todos a que ojalá prefieran estos servicios a la hora de ir a un destino, prefieran los hoteles que cumplen con esta normativa que tiene el sello Q de calidad de Ser Natura. La única recomendación que hacen todos y cada uno de los expertos es que cotice, que planifique y que no se olvide de disfrutar al máximo las maravillas que al menos Chile tiene para ofrecer.